si quieres saber cómo conectar tu laptop vía hdmi a tu televisor para ver la pantalla pues quédate en este vídeo porque te lo enseño paso a paso hey cómo estás déjame te doy la bienvenida full smart tv el canal más completo de televisores y pues básicamente para poder hacer esto vamos a necesitar varias cosas lo primero es un cable hdmi con dos puntas claramente la una conectada a nuestro televisor y la otra libre también vamos a necesitar un pequeño control remoto un control como este para poder hacer la configuración y después de esto también necesitaremos un pequeño adaptador pero esto es opcional solamente para aquellas personas que no tengan un puerto hdmi desde sus computadoras porque si también necesitaremos una computadora y pues aquí como verás en mi computadora yo no tengo el puerto para hdmi por lo cual como te mencioné anteriormente esto es opcional yo voy a usar este pequeño adaptador y pues ahora el siguiente paso será conectar el cable hdmi directamente a nuestra laptop yo lo conectaré directamente a mi adaptador y como verás nuestro televisor ya empezará a detectar el dispositivo que se está conectando lo siguiente queremos con nuestro mando es dirigirnos al apartado de configuración donde buscaremos los puertos hdmi en mi caso como verás ingreso en los puertos hdmi y actualmente ya me ha detectado como pc como computadora así que esta es mi laptop simplemente doy un clic presiono y como verás mi laptop ya habrá reflejado su pantalla directamente hacia el televisor y pues prácticamente todo lo que vea en mi laptop se estará reflejando directamente en mi smart tv suscríbete para más vídeos